Esta matcha que me ha sabido es un matcha difícil, pero es ganable, pero es bastante difícil Siendo sinceros, en mapas, en mapa, teniendo 20 segundos de delay, creo que puedo destaparlo En plan, sí, sinceramente creo que en mapa perfectamente lo puedo destapar La verdad, no, hay cosas muy pequeñas que pueden hacer, hay cosas muy pequeñas con el mapa Pueden hacer nivel 1, que ya es tarde, porque cuando vean esto, va a ser minuto 1, 18 Wards, o ping wars, a ver si te hago un ping war y tal, pero poca cosa más Y te vamos a notar top wars, 20 segundos es mucho tiempo de delay en el dole 20 segundos es mucho tiempo, está hablando de que ahora mismo yo ya estaré, habré puleado O estaré aquí, a doble, ahora mismo Creo que puedo quitar el mapa, sinceramente Teniendo 20 segundos de delay Invaden abajo, probablemente no nos se lo lleve con el bocado Efectivamente De puta madre Tercera partida, creo que en un día que estaba medio perdida por una invita a nivel 1 Eso ha sido mucha coincidencia, no hombre A ver, ayer me me adhirieron dos veces y ya me he pastapado, ¿sabes? No empecé a rayarlo y ya está Que chico, coño, confía en mí No pasa nada por tener mapa a tapar Es muy significante, puede pasar cosas mínimas Pueden ver ping wars Joder, se ha robado Joder, se ha robado El chico, coño, confía en mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buah, se ha muerto Pero vaya, se ha suicidado Vamos a pelear Se están pegando 2 para 5 y están medio ganando Hostia, que muerto He pagado el pato yo Pues se están pegando 2 para 4 Básicamente, se están pegando 2 para 5, pero bueno, estaba el Wukan farmeando Buah, ha fallado el W Esto le puede costar la vida Vale, no, bien, bien, bien Descarto a farmeado gratis Pero igualmente el carto va bastante por atrás Que va a 0-5 Y 100 minions a 16 Vale, vale, vale Uff, tiene exhaust, eh No sé si habrá usado o no Probablemente lo ha usado porque había una pedace Hace nada Ok, let's go Hostia No sé si habrá usado o no No sé si habrá usado o no No sé si habrá usado o no Buah, este va muerto, que muertín Bueno, tanquea mucho más de lo que puede parecer en uno Tanquea una puta locura No sé, qué random Aquí Claro, yo acabé la jugada No sé si era un 5 para 5 Yo me estaba pegando De hecho, empecé a pegarme yo solo contra Yasuo No me fijé que de repente era un 5 para 5 Bastante rando De verdad No me he dado cuenta Aquí estaba pegando No sé Bueno, en verdad que coño Estaba yo muy concentrado en la pelea, ¿no? Porque estaba yo aquí Pegándome a muerte Pfff Pfff Buah, tiene la dragona ya, una infernal Buah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se nota. 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 Mareconia No, 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 no. Me he fijado que son AD, AD, AD Son casi full AD todos Es que el último objeto no se si me haré No se que me haré el último objeto Es que un Randuin renta muchisimo tío Es verdad que comparte una pasiva pero Creo que me puedo hacer a todos eh Dio, fufu a madre Aja, que tonto Joder, joder Joder, joder Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.